¿Has comentado hace unos meses de proponer a los propietarios de los hoteles su uso como renta de departamentos? Bueno, era más que proponer, era todo este interés que hubo de algunos inversionistas en utilizar las instalaciones que ya se cuentan de la parte de los hoteles para otro tipo de giro. Primero, tuvimos acercamiento a personas que querían convertir uno de los edificios en oficinas corporativas, otro también, otro hubo un interesado también en un hospital, en clínica, en otro, en un centro para atender a las personas de la tercera edad. O sea, lo que nosotros hacemos es cuando hay algún interés en alguno de estos lugares, bueno, pues los vinculamos con los dueños de estos lugares y, bueno, pues hacemos esa conexión, ¿no? Ya, obviamente, pues las negociaciones dependen de ellos y que, pues a partir de ahí ya ellos lo determinan. Entonces, así que, bueno, no son proyectos que se definan tan pronto. Sé que, por ejemplo, uno de los proyectos de oficinas corporativas sí, sí, ya no se pudo concretar, pero, bueno, pues tenemos la infraestructura lista para poder ofrecer esta parte. Oye, ¿y qué le han dicho esos empresarios que han estado interesados o los mismos, incluso los hoteleros, si los reactivarán como hoteles? Pues la idea es, están esperando. Ahorita hay un buen número, el porcentaje de reactivación hotelera en el estado. El municipio de Celaya está en los primeros lugares que tienen mejor ocupación en el estado. Entonces, pues eso es una buena señal. Esperamos también, obviamente, pues que las decisiones que vayan tomando sean más estratégicas. Pero, pues ahora sí que lo que nosotros es, pues promover, promover esta infraestructura. Cuando hay algún proyecto específicamente para algún punto, pues les planteamos toda una serie, ¿no? Se acercan con nosotros, les dicen, oye, queremos, necesitamos unas instalaciones de esta categoría, con tales condiciones, con esto, con esto. Y, pues, nosotros ya les damos, no nada más lo que tenemos como infraestructura de los hoteles, sino algunos otros edificios cuando se cumplan. Pues lo que nosotros es, mira, tenemos esto, ¿cuál te puede interesar? Ya ellos nos dicen y nosotros hacemos la vinculación con los dueños o con la empresa que lo está arrendando, ¿no? O sea, principalmente, pues esa es la parte de ahorita, que sí hay una muy buena proyección de crecimiento. Listo que hay nuevas plazas que se están trabajando, nuevos locales en diversas áreas. Entonces, pues estamos esperando a facilitarles cuando ya hay un, 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 ya hay más información al respecto. Lo que hacemos es, ya nos sentamos con las áreas involucradas para los procesos de permisos y todo lo que necesiten, ¿no? Pero, principalmente, ya, la verdad es que también ya nosotros no, no, no nos involucramos más en la negociación. Queda entre ellos. Queda entre ellos. Sí, específicamente porque ya ellos negocian. Oiga, y hay, digamos, podría ser que hay más la posibilidad de que sean reactivados como hoteles? Mira, es que depende también de la experiencia de los dueños, ¿no? O sea, sé que el dueño de uno de los edificios tiene más experiencia en la parte del sector hotelero. Entonces, pues están esperando a ver cómo se comporta todo este año esta parte de ocupación y lo van a ir determinando. Ahora sí que ellos son los dueños de las canicas y ellos determinan cómo quieren jugar su juego. Oiga, ¿cuántos hoteles le quedan en esta situación? Ahorita son cuatro los que están. ¿Se puede decir cerrados? Cerrados, sí. Están cerrados. Están la infraestructura. Está el alof, el extended suites, el Casa Real. No, el Gua. No, el Gua. No, el Gua. El Realí. No, el... Ah, no, es... Es que Casa Real es el que está en el Boulevard. En el Boulevard, sí. Es el y el Fiesta... No, el... El Hayat. 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 Que nos mandan el reporte de cómo cierran. Pero...